Hello, hello. Bienvenidos de vuelta aventureros. Aquí vamos a estar preparando unos perniles para básicamente la primera reunión oficial después del COVID. Vamos a estar juntos por la primera vez desde todo el COVID. Desde el 2020. Vamos a estar juntos con el grupo que tuvimos que ir a la cruz de J.Liz Quinceañeros en junio de 2020 y por distintas razones que se han cancelado y se han cancelado. Y por fin se va a dar. Si Dios quiera, ahora en abril 23. J.Liz Quinceañeros en junio de 2020 Mamachelo. Vamos a empezar a hablar con esto y ahí estamos en comunicación. Estamos. Vamos. 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 Here we go. Gente. We're about to start. Vamos. Vamos. Estos pernilitos aquí. Vamos. Oh boy. Estamos ready. Estamos ready. Manos limpias. Ready to go. esto salga por el hueso 3 3 4 4 5 6 6 vamos a hallar que esta hora es que ok vamos a redondearlo son las 12 pero dos perniles ahora después añado unas costillas y después dos pollos con esto va a tardar por lo menos unas cuatro horas cinco horas ok viene mi gente un sneak peek ahí están un sneak peek miren cómo está ese esos pernilitos ya 4 horas, 4.5 horas, sneak peek, sneak peek, los acabé de virar como que parece que están cogiendo forma parece pero bueno todavía quedan como tres horas y media cualquier cosa puede suceder mira mi gente mira miren eso papito dale mira esto, mira esto, mira esto, mira esto ahí estamos este tipo en el fondo está hablando de mierda estoy tratando de grabar algo para el canal bueno aquí estamos mira aquí estamos el grupito, parte del grupo que va a estar parto de Mardi Gras, ahí está bien el loco este cabrón parto de Mardi Gras cruz yeah buddy yeah let's see how this goes this is gonna be for the Mardi Gras group that's on Facebook 33 33 days no 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 ¡Cámonos! ¡Están borracho! ¡Están borracho! 34 grados ¡34 grados! ¡Ahora, chen, chen! ¡I'm 64! ¡34! ¡34 grados! ¡34 grados! ¡34 grados! ¡Mardi Gras! ¡Salud! 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 ¡Se jodió! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esto no es para eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.